¿Qué pasa con Larry Nassar? Que fueron agredidas por él, que esto es una fortuna, se decidieron a hablar, a denunciarlo, recibió cualquier cantidad de acusaciones de acoso, de violación, de trata y el hombre está en prisión. Pero la investigación sigue y sigue y sigue y de pronto salió el nombre de John Garrett, este que fuera socio en un gimnasio de Larry Nassar. Y también, a pesar de que en un inicio la había librado, finalmente John Garrett fue señalado y acusado por 24 delitos, entre ellos dos de violación a dos menores de 16 años. Una situación patética. Venía a las investigaciones, continuaba todo este proceso, sin embargo, decidió quitarse la vida. Lo han encontrado muerto en el departamento donde vivía. Se dio un balazo y a los 63 años, así de tajo, después de todas sus situaciones turbias y grotesescas que hizo, decidió con un balazo evadir la justicia. Una situación muy lamentable y créanme que todavía seguirá el caso de la gimnasia en los Estados Unidos, no se ha cerrado este caso encabezado brutalmente por Larry Nassar. Les saluda Fernando Espinosa Galín.